¡Panteo! Mining Company, Mining Corp, ¿verdad? Es egresado de Intec, ingeniero, es de Asua, ¿verdad? De la misma zona donde están estos proyectos mineros de esta compañía y que además tiene muchísima experiencia en este tema minero, ¿verdad? Y un dominicano que nos llena de orgullo porque es el CEO, la máxima autoridad de una compañía canadiense de mucho prestigio. Así que le damos la bienvenida, Luis y... Tocayo tuyo también. Tocayo nuestro. Es un título nobiliario. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Le agradezco infinitamente la oportunidad de estar aquí en su programa y hacer un paneo con relación al proyecto Romero. ¿Cómo llegas a ser la máxima autoridad de una compañía tan importante como Gold Quest? ¿Cómo se dio eso? Bueno, yo, nosotros tenemos, yo me gradué en el 94 de ingeniero civil de Intec, como usted bien dice, y desde casi el inicio, en el 97, inicié mi trayecto, mi carrera en el área minera en Falconbridge Dominicana. En el 97 hasta el 2007, ahí trabajando en Falconbridge, que es una escuela, es una universidad de la minería dominicana. Nos dieron la oportunidad de salir del país a otra división, a Chile, trabajando en áreas de proyectos relacionadas a la mina. De ahí nos movimos a Australia en otro proyecto. Luego regresamos a Pueblo Viejo en el año 2012 y de Pueblo Viejo duramos ocho años y ellos nos dieron la oportunidad de hacernos cargo de una operación en Sudamérica, en Argentina, como CEO de esa división de Barrick en Argentina, que estaba asociada con una empresa china. Ahí trabajamos un año y posteriormente dejamos esa posición y asumimos la posición ya de una empresa en África, en Ghana, a cargo de la construcción de un proyecto. Trabajando en África, en esa empresa, conocimos a los inversionistas del proyecto Romero. Entonces, conversamos, ellos vieron en nosotros una oportunidad de ponerle un rostro, una identidad dominicana a un proyecto importante de desarrollo que, como sabemos, tiene ya muchos años detenido. Y detenido básicamente por una campaña de descrédito y desinformación que se desató en el año 2016-2017 en contra del proyecto. Entonces, la idea era precisamente poner a un ejecutivo minero dominicano con sensibilidad social, con conocimiento de la cultura y que somos de la misma región, somos de la misma zona. Un doliente, ¿verdad? Un doliente, exactamente. Tiene una cara, un rostro dominicano. Correcto. Para mí fue realmente un motivo de muchísimo orgullo, mucha satisfacción. El proyecto Romero, desde que lo empecé a estudiar y lo conocí, es un proyecto muy noble, tiene muchísimo potencial en todos los puntos de vista. Tiene mucho potencial en el área ambiental, tiene mucho potencial en el área social, comunitario, y tiene mucho potencial desde el punto de vista de crear desarrollo y riqueza en la región y en la República Dominicana también. Y la verdad que para mí, personalmente, yo como lo veo, ha sido como un crimen, no tanto para la empresa realmente, para mí ha sido un crimen para los dominicanos, para los sanjuaneros, que este proyecto no se le haya dado la oportunidad de demostrar la capacidad que puede tener para llevar desarrollo. Porque es como escribió el ex ministro Isaconde, que nos quieren quemar sin darnos el examen, en el sentido de que se nos quiere tachar de que somos malos, pero no se han hecho los estudios de evaluación de impacto ambiental que determinen realmente si el proyecto es viable o no. Y eso simplemente es injusto. Yo creo que nosotros lo que nos traiciona es nuestra naturaleza maniquea. Bueno y malo. Bueno y malo. Sí. Entonces, en el medio, o blanco o negro, en el medio están los matices. Correcto. Es lógico, mire, trasladarse de su casa, de su trabajo aquí, tiene un costo, o sea, y genera un impacto ambiental. Entonces, que eso pesar, el costo y el beneficio, todo lo que uno hace, usted lavó la ropa en su casa, usted generó un impacto ambiental. Entonces, porque por ahí es que eso se manipula mucho. Pero, en este tipo de proyectos y otros proyectos que están funcionando en el país, hay maneras de remediar, de compensar el daño. No, no, y de reparar. O sea, además del beneficio económico, se repara el proyecto de ustedes en Romero. Vamos a ubicarlo primero geográficamente, dónde está exactamente, y después entonces pasamos ahí a lo que pudiese ser, ¿no? A mí me gustaría también poner en contexto. El dominicano, desde que le hablan de minas, se imaginan un infierno ambiental. Porque nos han metido, como tú dices, eso en la cabeza, que las minas vienen a destruir los ríos, los bosques y todo. La minería en el mundo, porque usted tiene experiencia en muchas partes del mundo donde se está haciendo minería. ¿Es así que la minería es tan negativa para los países? Porque sabemos que trae beneficios económicos. Ahora, ¿es así que la minería es tan negativa para el ambiente, para los países? Sí, mira, la minería tenemos que, como toda actividad humana, tenemos que dividirla en dos. Tenemos que hablar de minería formar, responsable, con estricto apego a las leyes del país y las normas. Y tenemos que hablar de una minería ilegal, que se hace en condiciones subestándar, en donde no se respetan ninguna de las buenas prácticas del punto de vista ambiental. Entonces, si hablamos de minería responsable, que es la minería que Romero propone hacer en la mina, perdón, Gold Quest propone hacer con la mina Romero, entonces estamos hablando de una minería regulada con apego a las leyes y las normas del país, en donde obviamente se generan impactos ambientales, como muy bien dice el Liceo, toda actividad humana tiene impactos. Lo importante es que esos impactos están identificados, están cuantificados, y están debidamente mitigados, y sus efectos no tienen el potencial de generar daños irreversibles en el medio ambiente, sino se pueden poner controles en su lugar que permitan mitigarlos. Pero además, se identifican y se generan y se implementan medidas de compensación. Por ejemplo, en el caso de la mina Romero, está ubicada en la cuenca del río San Juan, aguas arriba de la presa de Sabaneta, está en esa cuenca de ese río. El más importante es el río de San Juan, la presa más importante de San Juan, de donde sale todo el agua para la agricultura, para el consumo humano e industrial de San Juan. Pero ¿qué sucede? Esa área, hoy día, no es una era virgen, es una área que tiene un avanzado estado de deterioro, en donde su cobertura boscosa está estimada en menos de un 10%, y que la razón ha sido fruto de la agricultura hecha de manera irresponsable, no hecha de manera sustentable ni sostenible. Se ha hecho el conuquismo, se le da fuego a esa zona, se quita la protección boscosa, se hacen dos o tres cosechas por un par de años y posteriormente se mueven a otro lado. Vienen las aguas, erosión a los suelos, pierden calidad de los suelos, y esa erosión va a la presa de Sabaneta. Entonces, la presa de Sabaneta está altamente sedimentada, la cuenca está, su cobertura boscosa está bien comprometida. Entonces, eso le da una oportunidad al proyecto de poder producir un impacto positivo, porque es que nosotros proponemos. Primero, nosotros estamos hablando de una mina subterránea, que no va a tener impacto en la superficie. El yacimiento está a 150 metros por debajo del nivel de la topografía de la zona. Entonces, y es una planta pequeña, no es una planta que va a hacer un procesamiento final del producto, sino que va a hacer un procesamiento hasta nivel de concentrado, de cobre con oro, plata y zinc. Entonces, al hacer una planta pequeña que solamente hace un procesamiento físico, trituración, molienda, flotación del concentrado y posteriormente concentrado, eso nos puede hacer, podemos hacer toda la operación sin utilizar ningún químicos. Entonces, los riesgos desde el punto de vista ambiental del proyecto son relativamente pequeños. Por el otro lado, desde el punto de vista ambiental, nosotros... No hay ese sistema que se usa de un depósito de líquido contaminado que después pasa por un proceso, presa de cola. No. Que es lo que es otra de los miedos. No, no, no. De hecho, el proyecto Romero, primero, es una mina subterránea. No va a haber minería a cielo abierto. En segundo lugar, es un procesamiento físico con trituración, molienda y flotación, donde se va a producir un concentrado y ese va a ser el producto final para mandarlo fuera del país en una refinería donde se va a tratar. No tiene presa de colas. Y el material que se saca de la mina para producir el concentrado al final de la vida del proyecto o concurrente con el desarrollo del proyecto, se va a ir mezclando con cemento y se va a llevar de nuevo a la mina subterránea para proveerle capacidad estructural a la mina que nos permita a nosotros poderla seguir desarrollando. Entonces, desde el punto de vista de la huella ambiental del proyecto, es relativamente pequeña. Ahora, da la oportunidad a esa cuenca de poder implementar un plan de reforestación que nos permita a nosotros poder producir un impacto positivo en esa zona y así compensar los potenciales impactos negativos que genera la operación. Quiere decir que usted está diciendo aquí que ya hoy, sin haber iniciado ese proceso en la mina Romero, hay un deterioro ambiental producto del conuquismo y el producto del mal uso, de la intervención humana no regulada, que está produciendo un impacto negativo hoy y que al iniciar este proceso, Romero, se da la oportunidad de revertir ese proceso negativo. Así es, mira, nosotros lo vemos, nosotros hemos estado conversando en San Juan y la gente está entendiendo. Anteriormente, la empresa había cometido el error de dejar la cancha para que solamente los adversarios jugaran en ella y de ahí todo el ruido y la bulla y la confusión que generó en San Juan. Nosotros hemos estado yendo a San Juan, conversando con toda la sociedad sanjuanera, explicándole precisamente en qué consiste Romero. Lo primero que decían aquí es utilizar cianuro y que ese cianuro iba a contaminar el río y nosotros hemos demostrado que en toda la documentación del proyecto, toda la data técnica y el proyecto que ya ha sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, no contemple el uso de cianuro porque no vamos a separar el oro de los demás metales. Esa era la falacia número uno. La segunda falacia era que íbamos a secar el río y que íbamos a meter el río en la mina subterránea. Eso es un absurdo, porque si yo pretendo hacer túneles y piques, no lo voy a inundar, o sea, yo no voy a tener gente como Buso. La gente repite eso. Sí, 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 porque se lo vienen diciendo de manera sostenible y se lo dicen autoridades, o sea, de la misma provincia. La máxima autoridad de la provincia se para en un foro y dice eso, pero con total naturalidad. Entonces, efectivamente, nosotros le hemos planteado a San Juan que primero lo que se necesita es hacer los estudios de impacto ambiental del proyecto. ¿Por qué? Porque la mina se ha estudiado desde el punto de vista técnico y económico y tiene un resultado positivo, factible, en donde se va a producir una rentabilidad, se va a pagar una buena proporción de impuestos y toda la infraestructura que va a desarrollar. Ahora bien, nosotros no sabemos si tendremos una operación porque la mina tiene que ser estudiada desde el punto de vista ambiental. Y para eso la ley contempla el proceso de evaluación de impactos ambientales. Entonces, lo que pedimos a San Juan es la oportunidad para poder hacer esos estudios de impacto ambiental y ahí en esa evaluación poder realmente hacer un diagnóstico del proyecto, un diagnóstico del contexto ambiental donde está y poder definir las acciones, los planes de mitigación que permitan que esa operación se pueda hacer de manera sustentable. ¿Y de qué? Vamos a dimensionar esto en números. ¿Cuántos empleos generaría esta operación? ¿Cuáles serían los aportes al desarrollo de San Juan de la Maguana y por cuánto tiempo, sobre todo, la vida útil del yacimiento? Ya, mira, muy buena pregunta. La mina tiene recursos identificados que fueron evaluados en el año 2016 a un precio de 1.300 dólares la onza de oro. Hoy día está en 1.950. A precios de 1.300, nosotros evaluamos un recurso mineral de 3 millones de onzas de oro equivalente, porque tiene cobre, plata, oro y zinc. Y el proyecto se justificó con un millón de onzas como reservas para ser beneficiada a ese precio de 1.300. Nosotros hicimos una actualización del modelo financiero a 1.700 dólares. Está hoy 1.900. Está hoy 1.900 y está coqueteando con los 1.950 y proyección de ponerse por encima de 2.000. Entonces, a 1.700 dólares, nosotros tenemos un proyecto en donde, con un millón de onzas solamente, de los tres que identificamos como recursos, estamos hablando de un proyecto de 8 años, estamos hablando de una inversión de capital de 310 millones de dólares, hablamos de gastos operacionales por 400 millones de dólares en 8 años, o sea, 50 millones de dólares anuales, y beneficios para el Estado por el orden de 465 millones de dólares. De esos 465 millones de dólares, el proyecto tiene una cualidad, tiene un atributo que es único, es un referente en el país, porque la empresa, de manera voluntaria, se comprometió con un aporte de un 8% de pago de impuestos por concepto de apoyo al plan de desarrollo de San Juan. O sea, que es un impuesto autocolocado. Ustedes están diciendo, miren, además de los impuestos o de las contribuciones que establecen las leyes dominicanas, nosotros vamos a adicionar un 8%. Sí, porque, mira, eso viene porque una de las críticas más importantes que tiene el sector minero es el hecho de que los beneficios que se generan como fruto de las operaciones mineras no se revierten, no se devuelven a la provincia proporcionalmente, sino que todo viene a la cuenta única, al gobierno central. El Estado central, y esta no necesariamente lo invierte de nuevo a la provincia. Correcto. En la provincia se genera un encadenamiento económico, se generan muchísimas oportunidades de trabajo, de desarrollo y progreso. Por eso vemos hoy día, por ejemplo, como el señor Noel, es una provincia con un 20% de sus familias por debajo de la línea de pobreza, en comparación con San Juan, que tiene un 62%. Aún el Estado no reinvierte en los beneficios mineros, eso no deja de generar desarrollo, pero en el caso de Gold Quest, precisamente para mitigar y evitar eso, la empresa decidió hacer un aporte de un 8% adicional, que junto con el 5% que contempla la ley, es un 13% que diría San Juan. Eso es equivalente a 100 millones de dólares en 8 años, o 5.500 millones de pesos que San Juan tendría disponible para poder financiar su plan de desarrollo provincial. Ustedes estarían compensando una debilidad del Estado en aplicar los fondos recaudados en la provincia que los genera, porque el sistema fiscal dominicano es que el gobierno central recibe todos los impuestos de todo el mundo y entonces decide en qué lo invierte. Pero ustedes estarían compensando esa debilidad del Estado. A mí me sorprende bastante, y de hecho acabo de entrar a... Porque yo recuerdo que hace poquito más de un año toda la administración declaró a San Juan de la Maguana en estado de emergencia, por el tema de la pobreza, por el deterioro, por todas las cosas que van en consonancia con lo que acabas de describir, con un 62% de pobreza. Entonces ahí se anunciaron una serie de cosas. Pero entonces, un proyecto de desarrollo privado que hay ahí, que no le va a costar un centavo al gobierno, que al contrario, que lo que va a dejarle beneficio propio de la actividad minera al gobierno central y que también va a permitir una inversión directa por las contribuciones que se están planteando. Entonces eso no... Es una cuestión como de... Mira, San Juan realmente estaba... Yo creo que cumplía con los atributos para declarar una emergencia. Yo siendo de Azoa, yo recuerdo en los años 80, cuando yo estaba creciendo, San Juan era la capital del sur. De hecho, nosotros de Azoa, en lugar de venir a Santo Domingo, muchos íbamos a San Juan a hacer alguna diligencia. De hecho, yo tuve una intervención quirúrgica. En lugar de hacerla en Santo Domingo, tuvimos que hacerla en San Juan. Entonces, San Juan era de las 7, 8, 10 provincias más ricas que había en República Dominicana en los años 70, 80, hasta el 90. Hoy día, San Juan, si tú tomas los índices de productividad del Producto Interno Bruto San Juanero y tomas el índice de pobreza económica de San Juan, San Juan hoy día es la cuarta provincia más pobre del país. La cuarta provincia más pobre del país. Y tiene todo el potencial de ocupar una posición de primacía. Hoy día, el descubrimiento de ese yacimiento minero en sus entrañas, en su tierra, ofrece una oportunidad única para devolverle a San Juan la grandeza que una vez estuvo. Pero, obviamente, mirando un enfoque de diversificar esa economía. Nosotros decimos, por ejemplo, la República Dominicana en los años 60, 70, nosotros vivíamos de ayudas internacionales, porque teníamos una economía pequeña de ingresos bajos que se fundamentaba básicamente en la agricultura. La minería llega a la República Dominicana de manos de Falcon Bridge en el año 72, posteriormente en el 75 con Rosario Dominicana, pero posteriormente llega la zona franca, llega el turismo en los 80. San Juan se ha quedado en la agricultura, San Juan se ha quedado en el pasado. Así es, porque no participó en nada, ninguna de las... De los otros sectores. ...de la transición que se hizo con los otros sectores. Yo me imagino que las compañías extranjeras que tienen interés en invertir en República Dominicana tienen que hacer una labor pedagógica, educativa. Pero imagínate si tú tienes gente diciendo que van a inundar el túnel donde se van a meter... Porque el asunto es que la mayoría de los medios y donde quiera que se habla de eso, lo que se habla es del peligro. Y recuerdo perfectamente la Loma Miranda y el cura que de forma violenta irrumpía para impedir todo eso y esos eran los catalogados como héroes nacionales. Pero que tampoco iba... Pero él iba allá a protestar, pero cuando se incendiaba no iba a ayudar a apagarlo. Sí. Lo mismo sucede en San Juan. Esa zona tiene una estadística de 386 fuegos forestales anuales. Esa zona de Río San Juan. 386 fuegos forestales precisamente por el uso que se le da actualmente a la cuenca. ¿Y ninguno de los opositores al proyecto lo hemos visto apagando? No conocen la zona. Hay mucha gente que habla de ese proyecto y nunca ha estado ahí arriba. Nunca ha estado con los habitantes de esa zona y han palpado la necesidad y la pobreza que ellos tienen y el sueño que tienen de poder ver si efectivamente ese yacimiento puede ser evaluado y potencialmente pudiera ser entrado en operación. Mira, hay un comentario en relación que nosotros lo utilizamos permanentemente en San Juan. Yo viví en Bonao 10 años. Yo trabajé ahí en Cotuí 8 años. Y efectivamente, cuando nosotros llegamos a Cotuí, yo llegué en el 2012, todavía habían ríos contaminados en esa zona, fruto de una minería irresponsable, hecha y proporcionada por el Estado Dominicano con la explotación de la mina de Rosario Dominicana. Ahora, del año 2012 a la fecha, lo que ha sucedido en esa zona ha sido una recuperación significativa de esas cuencas, una limpieza de esos ríos, y hoy día tenemos agua en esos ríos que cumplen con el estándar de aguas superficiales en República Dominicana. Un aspecto importante a señalar, por ejemplo, la presa de Atillo recibe las descargas de las dos operaciones mineras más importantes del país, la de Falconbridge y la de Pueblo Viejo. Y tiene además también Cormidón, que está en su área de influencia. Sin embargo, el lago de la presa de Atillo, la calidad del lago de la presa de Atillo, está mejor preservado que la de la presa de Sabaneta. En la presa de Atillo, por ejemplo, hay una industria pesquera de tilapia que produce los alevines, que los sanjuaneros van a Atillo a comprar para llevar a la presa de Sabaneta, para reproducirlo. Entonces nosotros le decimos, o sea, no tienen por qué temer, porque cuando se hacen operaciones de manera responsable, hay controles y monitoreos y procedimientos que permiten asegurar que esa operación se va a mantener cumpliendo con los compromisos que asumen las empresas. Y no solamente por cumplimiento de la ley dominicana, sino también por cumplimiento de las leyes internacionales, a las cuales nosotros estamos sujetos. Ahí va. O sea, fíjate que has mencionado, mencionaste tres mineras, y ¿qué tienen en común con donde estás? Canadiense. Son internacionales. Sí, sí. Cormidón es australiana. Ah, bueno. Cormidón es australiana, pero Barrick, es canadiense. Falcón fue canadiense. No sé si sigue siendo canadiense. Hasta hace poco era canadiense. Y la de ustedes canadienses también. Entonces, es como dices, estas mineras vienen de países donde la legislación es muy severa y pone mucha atención a eso. O sea, no es que tú puedes contaminar allí y venir a distribuir beneficios aquí. O sea, se expondrían a la opinión pública. Exacto, la responsabilidad social. Ahí iba. Hay un escrutinio muy grande. A mí no me van a decir que una organización ambientalista canadiense opera con menos objetividad y criterios científicos que una de las repúblicas dominicanas. Al contrario. Al contrario. Porque ahí hay expertos en eso que de hecho, en la mayoría de los casos, lo que hacen es acompañar a las mineras. Correcto. Para que, como una especie de veedor, ¿no? De la actividad que se está haciendo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué es que nosotros aquí no podemos hacer eso? Una falta de educación de los profesionales de esa área que no... A lo mejor están al tanto, están actualizados, pero están callados, no hablan, no dicen nada. No, porque volvemos otra vez al razonamiento que hice hace unos minutos. Es que es el pensamiento maniqueo. Sí. O sea, y el otro, el otro, es la, la ponerle un final a la película. O sea, tú ves una película, pero desde la desinformación, entonces tú le pones el final incorrecto. O sea, tú ves, tú recuerdas la operación de la, de la Rosario, Dominicana. Bueno, sí, hubo contaminación, perfecto, pero nadie ha negado eso. No, nunca. Ahora, de ahí para acá. Diferente. Es muy diferente y también, y también aquí hay, aquí hay modelos de minería exitosa, por ejemplo, el caso de Falcondo. Ah, no, que bueno, pero, que, que, que deforesta, sí, pero, pero, pero restaura el, 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 el área. El área, o sea, y, y eso se, eso está ahí, eso se puede ya ver, y la gente, la gente lo, puede ver que, que ahí hay un programa de remediación ambiental activo que funciona, ¿eh? Correcto. Y que tiene décadas funcionando, la gente puede ya ver de dónde trajeron, extrajeron hace 20 años y cómo está eso ahí. Sí, así es. Si no te lo dicen, tú no te das cuenta. Así es. Si no te dicen, mira, aquí era que estaba el yacimiento, tú no te das cuenta, porque está totalmente restaurado. nosotros no ha servido mucho traer personas de San Juan abonados a la zona de Cormidón, precisamente por eso, porque es que le pintan una película a las personas y le distorsionan la realidad, se la dibujan. Nosotros hemos traído personalidades de San Juanera, hemos traído miembros de la iglesia de San Juan y otros, y jóvenes principalmente, para que ellos vean que son operaciones mineras, para que ellos vean áreas intervenidas y remediadas, y principalmente para poderles mostrar a ellos que se puede hacer minería de manera responsable, se puede convivir y se pueden al mismo tiempo uno beneficiarse de manera directa de esas operaciones y crear oportunidades para fuentes de empleo, crecimiento y desarrollo de sus provincias. Y la verdad que son experiencias que le cambian la percepción totalmente a las personas. Sí, claro, es lo que te digo, y de eso, eso está documentado, hay fotos, hay videos, o sea, de cómo estaba eso hace 20 años, cómo está ahora, la verdad es que no hay forma de, si no te lo dicen, tú no te das cuenta de que ahí una vez hubo una mina. Entonces, yo creo que esta cuestión, nosotros tenemos que contribuir desde aquí, que es lo que estamos intentando hacer, a que las cosas se vean en su justa dimensión. Vuelvo y digo, no se puede negar que ha habido ejemplos negativos, pero como en todo. Si tú no puedes decir que todos los médicos son malos porque haya médicos malos, por ejemplo, o porque hayan sucedido situaciones. Además, otra cosa, las regulaciones ambientales de los años 70 y 80, cuando operaba a Rosario, a Dominicana, cuando operaba, no eran las mismas que ahora. No, no teníamos ley ambiental. Exacto. Tal vez en el año 2000. Exacto. Entonces, como tenemos que irnos a otra pausa, cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar de los proyectos, de los estudios de impacto ambiental. O sea, yo me imagino... Y el marco regulador que ya hay ahora. Me imagino, no sé que ustedes tienen sus propias evaluaciones y a qué altura está el trámite. O sea, qué se está esperando para que esto arranque. Pero eso tú me lo vas a contestar cuando volvamos de la pausa. Este paneo semanal no le cambien. Paneo, paneo, paneo.